Somos Bonita Radio Síguenos en www.news.tv www.bonitaradio.net www.facebook.com www.bonitaradio.net 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 Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonitar Radio Las opiniones son exclusivas de sus autores Se mira con las manos y se toca con los ojos Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen Y texto en Veo, veo Ahora comienza su museo virtual Veo, veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados Buenos días Buenas tardes Muy buenas noches A los amigos que nos siguen a Veo, veo por Bonita Radio Estamos hoy aquí otra vez en nuestro programa Tu Museo Virtual y nos acompañan talentosos artistas y digo en plural porque de verdad que el amigo que me acompaña es en plural Es un artista ponceño que tiene una exposición actualmente en el Museo de Arte de Caguas y vamos a dialogar sobre su trabajo su trayectoria y su interesante propuesta tenemos con nosotros al artista David Zaya Buenos días Buenos días Muchas gracias María Elba Gracias por traerme a tu programa y un saludo también a tu server de escucha ¿verdad? Sí Muy agradecido de estar aquí Gracias a nosotros aquí en Veo, veo tener un talento como el tuyo de verdad que cuando uno entra a la sala de la que vamos a hablar ahora en el Museo de Arte de Caguas desde el comienzo desde el primer paso de entrada a la sala queda uno llamado impresionado sensibilizado con los trabajos tuyos nos acompaña también como siempre en el control técnico nuestro amigo Marcel Torres así que hola buenas tardes Marcel y de México Arminda Santos hola Arminda vamos a pedirle a nuestro amigo David Sayas tiene un nombre así un apellido como Dean Sayas de Grandes Ligas ¿verdad? ¿son familia? bueno quien sabe sabe Dios vengo de los Sayas del Sur de allá así que de Ponce de allá de Ponce de Villalba Cuamo ok ok magnífico a ver cuéntanos según según estaba viendo ahora eres yo diría tierno desde mi perspectiva ¿verdad? eres un joven nacido en los años 80 que tienes toda una trayectoria de estudios y de exhibiciones ¿dónde tú estudiaste? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho en las artes? pues mira comencé estudios formales ¿verdad? dentro de las artes en la escuela allá en mis primeros años ¿verdad? ya en la intermedia estuve en un club de arte tuve esa oportunidad ¿verdad? cuando existían por lo menos el currículo ¿verdad? de arte en la escuela y supongo que las maestras te buscaban para que les hiciera esta escenografía aquella cosita sí eso fue bien útil en mis años de estudio fue bien útil ayudar a las maestras en la decoración de los salones y de cuanta cosa ¿verdad? mi papá era ilustrador y comencé con él a aprender todo este tipo de arte ¿verdad? arte visual y arte de rótulos y de la misma forma pues lo ayudaba a él y aprendí mucho desde bien joven tuve esa dicha ¿verdad? de comenzar desde bien jovencito con toda esta disciplina este luego pues voy a la escuela de Bellas Artes de Ponce y ahí pues estoy unos años ¿verdad? y luego quedo en Artes Plásticas acá en Vío San Juan y desde entonces pues me he quedado acá viviendo este y desarrollando mi carrera en el área metro en el área metro me encanta esta idea que eres heredero que tu papá es parte de tu trayectoria visual es tu total antecedente porque pienso en Campeche y pienso en otros artistas que algún familiar siempre le sirvió de inspiración de base de ver a sus padres ¿verdad? eso fue una experiencia como señala David ¿qué tú crees de eso? definitivamente es una manera de de uno encaminar uno encaminarse en la vida los primeros el primer apoyo que uno siempre debe recibir es el de la familia y obviamente pues ya desde entrada pues mi padre pues me ofreció su apoyo y desde entonces he desarrollado la habilidad magnífico entonces estudiaste en la escuela de artes plásticas en San Juan y prácticamente desde ahí empezaste a hacer exposiciones pero sobre todo más que de las exposiciones yo quiero que me hables un poco de de este trabajo tan innovador de esta propuesta tan única ¿cómo tú vas recogiendo este tipo de símbolos y sobre todo el uso de unos materiales tan nobles como es el cartón lo que le llaman también el papel craft este papel crema quemado oscuro que muchas veces ayuda a que no le dé los famosos hongos que le da otro tipo de papel o sea que que ha rescatado hacia la pintura un un soporte que es bien significativo y sobre eso le imprimes un estilo propio innovador dentro de la de las artes en Puerto Rico si mira eh llegó a a esta técnica por 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 accidente por así decirlo este comenzó con el proyecto un sellas por día eso fue un proyecto que yo comencé en el 2012 en marzo de 2012 y no comencé como proyecto verdad era algo que quería hacer como promoción para una próxima exposición de la cual una exposición que no tenía en cuenta no sabía dónde iba a ser ni siquiera cuándo iba a ser así que pero comencé con la promoción para arrancar con ese impulso verdad de de crear un proyecto para una exposición fue cogiendo importancia tan rápido pues que se convirtió en un proyecto le di esa le di esa importancia y el espacio y entonces pues me dediqué a trabajar diariamente eso fue lo que me trajo a materiales cotidianos que permanecían en mi estudio era basura de mi propio estudio basura que me encontraba por ahí cajas handy wipes papeles lija papel de lija todo que estaba a mi alcance lo utilizaba para hacer esta pieza diaria verdad era un ejercicio cotidiano verdad de día por día así que aprendí a utilizar estos materiales que nos encontramos todos diariamente por ahí en la vida cotidiana si te pasamos por el lado verdad exactamente y rápidamente me gustó todo lo que estaba sucediendo con la imagen y el material verdad esa conexión que había le di también un enfoque bien directo y entonces me introduje verdad dentro de la técnica del cartón empecé a manipular empecé a verle las virtudes que tenía verdad cuando yo me encuentro un cartón por ahí yo le veo tantas posibilidades que a veces hasta firmaría el cartón y lo dejara exactamente como lo veo porque ya de por sí trae una historia y esa historia no la consigue uno como pintor eso solamente el tiempo lo hace y entonces pues eso es una de las facetas que a mí me encanta con los materiales verdad que el material ya de por sí habla por sí solo entonces uno le añade más energía a eso y pues claro termina siendo una pieza pues bien especial como todo que interesante porque lo que uno puede ver como basura en tu caso se convierte en un instrumento de trabajo en un material de trabajo pero a mí me gustaría me gustaría David que habláramos en esta parte un poquito que lo acabas de mencionar que es eso de un Sallas por Día sí un Sallas por Día es un proyecto en el cual yo utilice las redes sociales para crear una dinámica entre el espectador la gente que sigue mi trabajo y mi mi trabajo diario verdad en mi taller yo tenía la necesidad de hacer una promoción novedosa a través de las redes sociales y a través de de un grupo verdad de personas en la cual yo quería darle a conocer del trabajo que estaba haciendo y comencé a publicar una pieza una pieza en la red social comenzó en Tumblr verdad la base de este proyecto es Tumblr donde yo publico primeramente en Tumblr y luego en las redes sociales eso es un blog verdad este es bien importante que este claro las ventas se hacían en Facebook en mi cuenta de Facebook pero comenzó gradualmente esto no fue directamente de yo publicar en Facebook una página y el primero que la pidiera la vendía verdad este yo comencé publicando en el blog y luego publicaba el blog del link el link del blog perdón en la página de Facebook y ahí entonces la gente fue reaccionando poco a poco hasta que publicaron una pieza directamente en Facebook la reacción fue totalmente rápida la gente empezó a darle likes a la foto lo que no sucedía cuando publicaba solamente el link algo bien importante de lo que estamos hablando ahorita era que el artista en generaciones anteriores tienen mucho problema con mover su carrera y promocionarla y el internet nos ha dado una herramienta bien grande a nosotros los artistas en la cual le estamos dando ese le estamos sacando ese beneficio que nos da a mí me parece estupendo porque es la presencia de un artista en donde vamos a ver su obra a través de las redes sociales hace poco tuvimos un diálogo sobre el arte y las redes sociales que coincidimos afro latino se movió así y su trabajo se movió así yo quisiera como retomarlo de un sayas por día tú realizabas un sayas todos los días 365 días del año hiciste un sayas exactamente y ese sayas aparecía en el blog o después en facebook ¿verdad? sí primero lo publicaba en tumblr que era como quien dice la base oficial del proyecto donde ahí estaban todas una detrás de la otra por número por su identificación cada una de ellas y entonces la dinámica del proyecto la venta era en facebook donde todo el mundo estaba pendiente al momento justo donde yo publicaba es ahí donde ocurría ¿verdad? el drama toda esta toda esta dinámica que se creó y que llegó a diferentes partes del mundo y no era subasta era venta o sea que el primero que aposta el primero que decía yo ese se la llevó ¿era así o como era? sí era el primero que comentara yo la quiero o mía algo que dijera el interés ¿verdad? por la pieza este era tanto la euforia que yo publicaba y en menos de un minuto ya habían treinta personas pidiéndola y entonces era totalmente un lío ¿verdad? bregar con esto porque pues facebook si te pone la primera persona que lo que comenta pero en un momento de menos de un minuto no te la pone en orden y entonces hay que dar un refresh para poder ver el orden original era toda una dinámica bien chévere con el público porque pues se formaban peleas se formaban alegrías era totalmente una euforia ¿verdad? con todo el público y entonces pues claro tuve que hacer reglas tuve que cambiar métodos porque pues era simplemente no había reglas ¿verdad? no lo pensaba como proyecto y se fue convirtiendo en un proyecto en el transcurso del camino ¿verdad? le dimos esa le di esa importancia y claro pues obviamente pues lo convertí en el proyecto donde iba a ser todo un año ¿verdad? yo pensaba que iba a ser solamente unos meses y la dinámica por la red social de Facebook ha sido totalmente un éxito y se ha convertido en mi plataforma mayor ¿verdad? para las personas que siguen mi trabajo que bueno y tienes entonces compradores coleccionistas fuera de Puerto Rico supongo exactamente a través ya del proyecto habían personas pendientes del mundo de Japón pero lograron adquirir de Brasil de España de Paraguay de México vamos a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos inmediatamente gracias soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo cultureate la cultura del mundo tiene su espacio en la red escucha las múltiples voces de la diversidad entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos una revista cool y cultural cultureate todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo con tu mundo y cuéntanos Amigos, regresamos a tu museo virtual. Veo, veo por Bonitas Radio. Nos puedes buscar por Facebook y por UString.tv channel slash Bonitas Radio. Estamos hoy con la visita de David Sayas, que como ustedes verán en pantalla, es una propuesta artística novedosa, exquisita, en donde se conjugan una serie de símbolos que él nos va a ir explicando, pero quisiéramos un poquito cerrarlo de Sayas por un día. Ahora, hemos escuchado por él el efecto como una avalancha de personas buscando la obra, no tan solo por el trabajo en sí mismo, que es un trabajo exquisito, sino que él le estaba vendiendo en ese momento esas obras, lo que se llama por ahí, en una ganga. Era un precio de regalo y era en cuanto, David. Eran 20 dólares. 20 dólares, haberme lo dicho antes. Hiciste 365 piezas vendidas en 20 dólares. Bueno, creé también una dinámica. Este, por ejemplo, una de ellas la convertí en una rifa. Ah, ok. Tenía la, estaba, le di una promoción, ¿verdad? La pieza de tal día va a ser rifada, ¿verdad? Y creé una rifa y la metí dentro de un proyecto de unos amigos míos que se llaman Hello Again y crean y tenían el evento de AWF, un evento cultural, ¿verdad? Donde ponían a los pintores a pintar, ¿verdad? En vivo frente a muchas personas con todo un evento musical en vivo, ¿verdad? Y ahí, pues, incluí esa rifa, ¿verdad? Para aprovecharle el montón de gente que iba a estar pendiente, pues, y pudieran ver, sacar el premio, ¿verdad? Este, frente a muchas personas. Así que, pues, una de ellas fue una rifa y la última pieza, la número 366, esa la subasté en el mismo Facebook, ¿verdad? Durante dos días la publiqué y dos días después paré, este, el ofrecimiento. Las apuestas, ah, no. Exacto, y entonces, pues, esa se rifó. La, perdón, la subasta logró llegar como a 425 dólares o algo así. Qué chévere. Y entonces, pero fueron las únicas dos que me salí del formato, ¿verdad? De la dinámica que era venderla el primero que la pidiera, ¿verdad? Pero sí creé unos juegos también, este, a través de la red, pues, daba, a veces daba una hora. Bueno, la de hoy la voy a publicar a tal hora, cuando ya sabía que iba a estar lista esa hora. O sea, que tenías al comprador ahí en expectativa. Sí, no era simplemente publicarle ya, pues, cuando la publicaba sin avisarle, estaba esa expectativa del público todo el día. A veces me comentaba, mira, cualquiera, publicala ya, no puedo estar pendiente. Pan caliente, pan caliente. Y entonces, cuando publicaba y anunciaba a la hora, pues, era totalmente un caos. Porque, pues, ya en esa hora, en ese momento, estaba todo el mundo pendiente. Y lo hice así, de diferentes formas. También creé, como, por ejemplo, la publicaba, pero no era el primero que la pidiera, sino el que la compartiera y recibiera más likes al compartirla. Y entonces, me era mucho trabajo para mí, pues, yo tenía que estar pendiente a todas las personas que habían compartido y sus likes. Y me veía a mí al frente de la pantalla con un papel y una libreta escribiendo, buscando. Y entonces era todo una dinámica, ¿verdad? Se formó, ¿verdad?, este tipo de juego y fue bien agradable, bien agradable la experiencia. Así que, nada, el proyecto sigue siendo bien importante y importante para este proyecto de Animalia, ¿verdad? Porque antes de comenzar el proyecto Unzallas por Día, el tema de mi obra era bien sociopolítico, ¿verdad? Y entonces, una vez yo comienzo a trabajar diario con temas, pues, se abre una ventana, ¿verdad?, completamente bastante amplia de temas y de cosas que retomo, ¿verdad?, y la convierto en parte de mi obra. Que, pues, entonces termina siendo lo que podemos ver en Animalia, ¿verdad? Que Animalia es como todo este nuevo escenario maduro, ¿verdad?, que va desde el 2012 hasta este momento, donde, pues, recorre todo este tiempo, ¿verdad?, de experiencia que he trabajado el tema y, pues, concluye en la muestra. Este, de verdad que podríamos hacer varios programas con este trabajo tuyo. Sí, porque es que hay muchas cosas y me remite a muchas cosas. Yo quisiera preguntarte, antes de entrar de lleno a Animalia, ¿qué te pareció esta experiencia de compra-venta a través de las redes sociales, la reacción del comprador? Tú, el artista, que como señalábamos anteriormente, no tenía control de su venta, ahora tú estás planteando que a través y experimentando y confirmando que a través de las redes el artista crea una relación más directa, es una forma de ir eliminando este intermediario que se llama galerista, por razones equis, se va eliminando por la misma tecnología, por decir algo. Entonces, el artista tiene que invertir un tiempo para poder dirigir, porque parte de la teoría de la circunstancia del galerista es que surge para que el artista produzca. Y como le va a vender al artista, pues, evidentemente, pues, tiene que cobrar un por ciento porque hay una inversión, en este caso, se borra ese intermediario, pero el artista tiene que invertir tiempo, o sea, que hay un toma y dame. Sí, obviamente, el artista que logre conseguir hacer un buen negocio para su carrera estando como un galerista, adelante, ¿verdad? Eso no, yo no diría que realmente las galerías tienen un mal papel, ¿verdad? En este asunto, ¿verdad? Pero ya el artista tiene en sus manos esta forma de mover su carrera independientemente, ¿verdad? El artista siempre ha tenido mucho trabajo y la realidad es que los artistas, hasta cierto punto, toda su vida tienen que tener otros trabajos para poder llevar su carrera. Así que, por esto de hacer más por la carrera de uno, no es nuevo, ¿verdad? Así que, nada, es simplemente que ahora hay una forma mucho más efectiva y ha sido un tremendo instrumento para nosotros, ¿verdad? Y eso lo ha demostrado el proyecto. Este proyecto, al terminar, lo que termina siendo es una referencia para nosotros saber cómo podemos comenzar a mover nuestras carreras desde este tipo de forma, ¿verdad? Cibernética, que es uno de los instrumentos más valiosos que hemos tenido nosotros como sociedad, ¿verdad? Porque para cualquier motivo, no importa el motivo o la misión que tengamos, las redes a través del internet es un instrumento indispensable, ¿verdad? Es totalmente valioso. Así que, en ese aspecto, el proyecto lo reafirma, ¿verdad? Y nos comprueba que sí lo podemos hacer. Pero no solamente eso, también creó coleccionistas, le dio la oportunidad a personas que nunca habían comprado arte y sintieron que sí podían y que sí les gustaba, ¿verdad? Personas que no pensaban que iban a comprarlo, comenzaron a comprarlo desde que tuvieron su primera prueba, que fue comprarme un salla. Compraron un salla y se sintieron que tenían una pieza de un buen artista, es una pieza que tenían que cuidar, que va a coger más valor después. Y eso les dio una noción más clara de lo que es esta actividad de coleccionar arte y de ser un mecenas para los artistas, ¿verdad? La importancia. Y eso, nuevamente, el proyecto también lo ha comprobado y se ha convertido en un material que debe ser estudiado y puede ser estudiado para futuras generaciones. Me siento un poco responsable de esa parte. También con mis compañeros artistas que, como te había dicho, al comenzar el proyecto era un tabú publicar el trabajo de uno en Facebook porque no es como serio, ¿verdad?, hacer eso. Y pues ya hoy día es parte esencial. Ya los artistas, pues, están... Los museos lo hacen. Exactamente. Y entonces están, pues, publicando el proceso, todo su proceso de la obra hasta el final, ¿verdad?, con tal de tener esa conexión directa con el público. Y me parece que es una forma de democratizar las imágenes de tal forma y que una pieza única, que sea bidimensional, que la quiera un coleccionista, muchas veces lo disfruta él y su familia y sus cercanos. Y entonces el entorno, la sociedad, no la ve porque está en una colección privada, etcétera, etcétera. ¿Y esta forma de tú expandirlo por Facebook y que otra gente a ese precio lo pueda adquirir? Supongo que tienes coleccionistas en Brasil, en distintos países, ¿verdad? Sí. A través del proyecto me lograron adquirir coleccionistas de México, de Brasil, de Paraguay, de España también, Estados Unidos también, diferentes estados como Nueva York, Alteza, Miami, y había mucha gente pendiente. Habían también otros de Japón, pero no lograron adquirir, pero sí estaban por ahí cerca. Bueno, vamos a ver si hacemos uno para el 2015, ¿verdad? Un 365. Vamos a Animalia, vamos a Animalia, que esta es una propuesta, como ustedes podrán ver en pantalla. Estamos enseñando algunas de las obras que se exhiben en el Museo de Arte de Kawas. Hay una serie de íconos, de símbolos. A mí de repente a veces me remiten, cuando veo estas obras, un poquito a la figura del animal, pero el animal personificado desde la Edad Media, en donde... Y aquí en Puerto Rico hubo un escultor, no sé si lo conociste, bueno, no lo conociste, pero la obra Compostela, que trabajaba en madera también a través del pingüino y lo personificaba. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, vamos primero a un receso y regresamos pronto. De letras, todos los jueves, a las seis de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos a tu museo virtual, Veo Veo por Bonitas Radio. Están disfrutando las obras de David Saya. Evidentemente no tenemos el tiempo para presentarlas todas. Le estaba preguntando al amigo David Saya que me contara un poco del propósito de Animalia en esta exhibición que está en el Museo de Arte de Caguas y las figuras humanas que juegan también con los animales. A ver. Sí, mira, Animalia es el reino animal, ¿verdad? Donde estamos nosotros con los animales, obviamente. Y de ahí parte, ¿verdad? La dinámica en toda mi obra, que es esta conversación directa con nosotros, con los animales, y muchas veces personificados, ¿verdad? Como habías mencionado anteriormente. Y dentro de esta situación es que ocurren las diferentes, ¿verdad? Imágenes y situaciones, historias, por así decirlo, en mi obra. Nací obviamente del proyecto, como te había dicho. Ya prácticamente en toda mi obra lo que estoy hablando es de la vida, ¿verdad? Donde nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Ese viaje, ese transcurso que nos lleva y nos movemos, ¿verdad? Y utilizamos diferentes simbolismos de acuerdo a nuestras propias experiencias, ¿verdad? Como seres humanos. Nosotros como seres humanos le damos valor a ciertos simbolismos, ciertos objetos. Y en especial, pues, a ese animal que nos acompaña, ¿verdad? Simbólicamente, este, durante toda la vida. Muchas veces también veo en tu obra, en casi todas las obras, en un animal. Puede ser una cabra, puede ser una oveja, puede ser un cerdito, puede ser una cebra. Pero esos animales juegan con la persona. Y muchas veces donde debe estar la persona, está el animal. Por ejemplo, aquí en vez del animal jalar el carrito, pues el carrito es trepado por el niño. Y el niño jala al animal, en este caso. Pero siempre hay un animal acompañando a la figura humana. ¿Hay un propósito de eso? Porque nosotros, como tú decías, en el espejo somos animales. Sí, es realmente, ¿verdad?, dándole el sentido a la imagen como tal. Cuando, pues, cuando estamos acompañando, por ejemplo, en la obra La Loba, cuando estamos acompañando, cuando ella está acompañada por la oveja, ¿verdad?, sensibiliza lo que ella misma representa, ¿verdad? La propia, ella tiene una careta de un lobo, ¿verdad? Y entonces, por sí, ella adquiere un carácter, ¿verdad?, fuerte. Pero entonces, en medio de un acto como un salto, ¿verdad?, que es un acto cotidiano, se expresa, ¿verdad?, toda esta poesía donde la oveja es la que sensibiliza toda la situación, ¿verdad? Y es ese simbolismo lo que yo pongo en juego en casi todas mis piezas. El animal, nosotros le damos un significado, ¿verdad? Nosotros, como humanidad, le damos un significado a los animales y cada uno de ellos tiene un simbolismo de acuerdo a nuestra propia cultura, nuestra propia forma de crecer, ¿verdad? Pues le damos un significado y eso es lo que yo utilizo para la poética en mi imagen. Y entonces, pues no hay que rebuscar mucho en cuestión de simbolismo porque son simbolismos que nosotros mismos adquirimos, ¿verdad?, a través de nuestra vida. Del caminar, ¿verdad? Exactamente. Y una de las cosas que también me figura en esta pieza Loba, como también una pieza dialoga con la otra, porque de igual forma dialoga con la promesa del loto, con las flores. Entonces tú las pones como en una serie, en el uso de una serie porque unas tienen unos aspectos, pero que también puede verse continuidad en otra obra. ¿Cierto o falso me lo estoy inventando? No, es bien cierto. Desde que comencé ya con el proyecto Unsella por Día, la obra mía, como quien dice, cuenta una historia larga, ¿verdad? Que muchas me han dicho que es una historia sin fin. Otros, pues, me dicen que es su propia novela, ¿verdad? Donde realmente es una historia, ¿verdad?, sin fin, donde habla de nosotros como sociedad, como humanos. Y entonces, pues, obviamente se pudiera ver toda mi obra, ¿verdad?, y leerla de principio a fin, ¿verdad?, con una continuidad marcada. Y, pues, claro, claro que sí, es como, ¿verdad?, como una historia. ¿Qué relación guarda tu trabajo anterior y simultáneo de los murales y el trabajo de arte urbano al llevarlo a un formato más pequeño, sobre todo Sallas por un día, qué relación o qué dificultades, qué retos desde un tamaño monumental, ¿verdad?, como las piezas que hiciste, los murales hablan, y Santurce es ley, versus el trabajo más pequeño. ¿Hay algún reto o todo fluye normal? Pues, mira, yo desde bien jovencito ya he trabajado en la plástica, así que, pues, hacer piezas pequeñas, encuadros, lienzos, madera, hacer piezas, ¿verdad?, ya es algo que llevo trabajando, por así decirlo, algunos diez, más de diez años, ¿verdad?, haciendo esto. Los murales, pues, cuando comencé a los murales, el reto para mí fue llevar mi obra a los murales, ¿verdad?, no hacer cualquier imagen, sino tratar de llevar mi propia propuesta a los muros, como una extensión, ¿verdad?, de mi obra, exactamente. Y entonces, pues, claro, el reto siempre ha sido ese. Yo cuando me enfrento a un muro, pues, trato de llevar mi obra plástica al muro. Ese ha sido el reto. Y, pues, en muchas ocasiones, pues, prácticamente casi lo logro, ¿verdad? Pero siempre esa inquietud de tratar de lograrlo es lo que debe permanecer, ¿verdad? Y siempre pretendo como que tratar de lograrlo cada vez más para que los murales, ¿verdad?, sean tan impresionantes como mis piezas, ¿verdad?, en los formatos más pequeños. Este de los muros hablan, ¿recuerdas en qué calle está? Esa está al final de la calle Humacao, en Santa Rita, en Río Piedra, casi, casi de frente a la residencia de la UPR. Ah, ya. Y entonces, este, está ahí, ¿verdad?, para ser más, también más específico, si le pasan por el lavo alberquí en un edificio alto de nueve pisos. Exacto. Y disculpando, ¿verdad? El símbolo y el anuncio. Exacto, el anuncio no pagado. Bueno, otra de las cosas que veo en la so... Bueno, antes que nada, el soporte continuo, entonces, es un soporte del cartón que tú encuentras, que también sobre eso lo desgarra, para que te dé un contexto y un texto completamente distinto para el trabajo que vas a hacer. ¿Cuál es el propósito de desgarrar el cartón que de por sí te llega así al azar? Mira, tremenda pregunta. Mi trabajo, desde hace muchos años, ha sido influenciado por el expresionismo abstracto. Y eso es lo que trabaja mucho, de lo que trata mucho mi obra, ¿verdad?, de la expresión al plasmar. Y obviamente, pues, ha sido un reto como que mantener esa fuerza dentro de un trabajo que mayormente, ¿verdad?, es a base de la ilustración, ¿verdad?, del dibujo. Y entonces, pues, eso desgarre sobre el cartón me ayuda mucho con el gesto, me ayuda mucho con la fuerza que yo necesito para la imagen. Eso, muchas de las veces, lo consigo ya dado, ¿verdad?, como te había dicho, en la obra, en el material cuando lo encuentro. Y ya he aprendido a manipularlo en algunas ocasiones, ¿verdad?, cuando lo necesito, dependiendo, ¿verdad?, con la composición y de lo que trata la pieza. Y entonces, en este proyecto como tal, pues, claro, abunda mucho el cartón porque eso fue lo que más representó el proyecto. Esto, como quien dice, termina siendo contestando todo lo que fue un año de trabajo y la exposición, que era hacer el plan desde el principio. Pero mi trabajo siempre trata sobre materiales que voy encontrando, ¿verdad?, como madera, pedazos de madera, instrumentos, bonetes, cosas que están en nuestro diario vivir y que muchas veces lo ignoramos o lo pasamos desapercibidos porque, pues, no tienen otro significado más que el que lo aprendimos, ¿verdad? Y entonces ya, pues, llegamos a un punto donde todo tiene su propia vida, ¿verdad? Y entonces nosotros como artistas debemos cuestionarlo, hacer esos cuestionamientos sobre todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y, pues, para mí es fascinante utilizar material encontrado que ya tenga su propia historia. No, es fascinante. A mí me fascina, y no me canso de verlos, una de las cosas que también me planteo es lo otro, lo opuesto, son las paredes tapizadas. Esos fondos tapizados que hubo una época en Puerto Rico que a lo mejor estabas en pensamiento, no habías nacido, pero que era bien común en los años 60, tapizar las paredes, buscar la forma de variar la sala, los comedores, el uso del tapizado. Y hubo tiendas famosísimas en Puerto Rico que se dedicaban a vender el tapiz y tú, pues, de una forma u otra, incides, me haces recordar, a lo mejor soy yo que estoy recordando ese periodo de Puerto Rico. Por otro lado, también me es interesante la presencia de elementos ya claves dentro de la sociedad puertorriqueña con otros seres, animales y figuras que no son tan propios, pero dentro del desarrollo de la tecnología ya todo es nuestro. Ya es bien difícil que esto sea mío nada más y que sea de aquel, porque ya todo es nuestro, ¿verdad? Y creo que hay un poquito de eso ahí. Sí, muy interesante, porque precisamente pues mi obra tiene muchos animales que yo a muchos de ellos no los he visto, otros montón sí, pero la información está a nuestras manos y ya durante toda mi vida he podido ver todos estos animales a través de zoológicos que he viajado a ver, de a través de imágenes por internet que veo, a través de libros que he estudiado, donde ya estos animales, pues, como quien dice, pues los conocemos en cierta forma. Y, pues, definitivamente tiene un significado para la sociedad y, pues, obviamente los utilizo, ¿verdad? Dependiendo de lo que quiera decir. Y sobre los papeles, ¿verdad? Los wallpapers con los prints de flores, pues, definitivamente es algo que tiene que ver con nostalgia, ¿verdad? Todo esto que nos lleva a un recuerdo atrás. Nosotros como seres humanos ya contamos con una historia y con todo un mal de objetos y de significado por la vida, ¿verdad? La historia que nosotros tenemos como sociedad. Y entonces todos estos elementos nos ayudan a volver a nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestras raíces. Yo constantemente en mi obra estoy buscando el significado sutil, ¿verdad? Para ponerlo, involucrarlo en una situación complicada. Y entonces, por eso los prints que nos recuerda esta época donde nos traía la belleza, nos traía lo bonito, lo sutil, que después aparecía en la casa de nuestras abuelas, de nuestras mamás, y todo esto que adornaba bien bonito, ¿verdad? Las urbanizaciones, ¿te acuerdas? Exactamente. Y pues, claro, utilizar eso y ponerle una situación a una imagen de frente donde nos lleva a analizar, pues, es completamente una historia interesante, ¿verdad? Que podemos leer al momento que nos presentamos frente a la pieza. Así que no deja de ser también un documento histórico como siempre, pues, los historiadores planteamos. El arte, lo visual, la imagen, es un documento histórico que nos ayuda a interpretar y reinterpretar. Una de las cosas que se me hizo curioso viendo el catálogo es que no aparece el soporte. Y entonces, soporte sobre cartón, y no sé si eso es adrede, pensado, o fue un extravío, pero como es tan evidente, como es tan evidente, ya me están haciendo la pausa, es tan evidente el uso. Yo quisiera que nos hablara un poco cómo trabajaste en la próxima parte ese cartón que debe estar sobre algo, ¿verdad? Porque solo se doblaría. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con David Salla y Marcel Torres, que nos acompaña aquí en tu programa Veo, veo por Bonita Radio. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 pm por Bonita Radio en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Regresamos a tu museo virtual Veo, veo por Bonita Radio nos puedes encontrar en Facebook y por Ustream. Regresamos al diálogo con David Sayas quien tiene una exhibición animalia fantástica la recomiendo en el Museo de Arte de Caguas exposición que va a estar presente en las salas del museo hasta el 25 de octubre de este año hasta el 25 de octubre tiene un horario de 9 a 5 de 9 a 5 de la tarde y de verdad no se la deben de perder porque es impresionante David, veníamos hablando íbamos llevando la línea Sí, el soporte ¿verdad? Qué buena pregunta porque para las piezas de la exposición están divididas ¿verdad? por el proyecto Unzallas por Día que son las pequeñas que están al lado izquierdo de la sala y el lado derecho pues son todas estas piezas nuevas que trabajan específicamente para el proyecto para animalia y esas piezas nuevas están sobre lienzo el lienzo fue la base que utilicé para todas estas piezas Ah, qué bien y entonces las otras pues lo que tienen es un cartón que no es el cartón que ven en la superficie sino un cartón un poquito duro ¿verdad? de la parte de atrás que le sirve de base a las otras piezas y entonces pues claro son unas piezas que enmarcadas pues van a mantenerse bastante protegidas que es lo único ¿verdad? porque por ser de cartón son un poquito frágiles por el agua por alguna presión que se le haga ¿verdad? porque hay mucho currucado al descubierto ¿verdad? y eso puede ser aplastado por un material frágil en ese punto y qué bueno que habían mencionado también sobre el lado que perdura ¿verdad? el cartón ahora viene tan ácido y tan sintético que no es un material que va a durar para siempre ¿verdad? este y es algo que accidentalmente yo fui este lo fui encontrando luego después de haber trabajado en eso ¿verdad? este fui encontrando todos estos detalles importantes que pues se acomodaron completamente la técnica una de las cosas que vamos a hablar y quisiera que abundara al respecto hay un movimiento que es lo que se llama hoy en día el arte urbano y antes de esto específico el graffiti ¿verdad? es un movimiento relativamente de nuestros jóvenes que toman las paredes o solicitan ciertas paredes y hacen unas propuestas hay algo de lo tuyo porque trabajaste en Los Muros Hablan y también en Santurces Ley ¿qué diferencia si alguna tú puedes marcar qué sé yo dos o tres diferencias entre el graffiti y el street art o el arte mural porque el muralismo viene desde las cuevas de de Altamira y desde la época de los mayas y de los aztecas así que no es nada tampoco que digamos que el 2014 se lo inventó ni el 2000 sino es un retomar un discurso con otros fines ¿qué tú ven la diferencia? porque hace poco tuvimos una discusión entre grafitero y street art y fue un poquito acalorada y yo quisiera ver tu postura sí, mira eso es algo que hay que ponerlo en perspectiva porque es como tú dices hay una laguna ahí donde donde en la historia es tan reciente que los cambios han sido drásticos y por ende la confusión también ha sido rápida y drástica también muchas personas para llamar al fenómeno completo le dicen graffiti a todo lo que está plasmado en una pared y el graffiti es letra ¿verdad? es la actividad de hacer nombres del propio artista del propio grafitero o de un grupo ¿verdad? y responde a un estilo de vida que se llama hip hop que lo que le acompañan cuatro elementos ¿verdad? y eso es graffiti ¿verdad? y lo lo que sucede con el graffiti es que el muralismo que nació como tú dices en la escuela y luego en México en 1930 ¿verdad? donde comienza la actividad formalmente el muralismo pues tiene unos propósitos y era satisfacer unos propósitos gubernamentales por aquel entonces pero luego pues claro como tiene esos propósitos eso pues fue dejándose de hacer y se creó una laguna en el tiempo ¿verdad? donde ya había un poquito muralista pero el grafitero trajo esa inquietud independiente de por sí propio crear algo al público ¿verdad? sin depender de ninguna institución y eso levantó como quien dice el hambre a diferentes artistas de diferentes disciplinas a crear públicamente en la calle ¿verdad? para el público y es desde ahí donde nace esto que se llama Estrila el arte en la calle ¿verdad? que no solamente es muralismo sino toda disciplina que se practica públicamente esto trae para ser rápido ¿verdad? contigo esto trae un mal sabor pues a los grafiteros porque los grafiteros pues ya tenían esta actividad y como quien dice el término street art art urbano domestica esta actividad que ellos tienen como ilegal y que eso es lo que los mantiene vivos el graffiti a la vez que sea es una forma de protesta ¿verdad? porque principalmente viene de de las bases de grupos este marginados ¿verdad? así que como base de protesta usan el vandalismo para como quien dice yo estoy aquí ¿verdad? y entonces pues claro este término los domestica y no es un mal sabor para ellos yo creo que diste en el clavo pero yo creo que tendríamos que hacer otro programa porque es un tema que requiere y me gustaría próximamente hacer un diálogo sobre ese tema el grafiter y el street art porque crean unas diferencias pero mi pregunta también a ti en el caso personal ¿qué tipo de trabajo estás haciendo para poder contagiar a otros jóvenes en este en este tipo de actividad de crear un arte más democrático que es parte de los planteamientos del muralismo nuevo estás enseñando estás compartiendo con otras personas interesadas jóvenes cuéntame un poco de eso si mira tengo la dicha de impartir un curso de alto urbano a través de la escuela de educación continua en LUMED de CUPAY y ha sido una experiencia totalmente super gratificante ¿verdad? porque a través del curso doy el servicio a esta nueva generación que necesita tener un norte ¿verdad? más claro en esto por ejemplo por así decirlo ya San Juan Puerto Rico tiene una posición muy importante dentro de este movimiento en el mundo por la colección y por la ya tenemos más de son como dos varios festivales de alto urbano que traen artistas del mundo y se ha convertido en un punto estratégico y pues nosotros debemos prepararnos para eso ¿verdad? el alto urbano tiene un propósito super alineado con la sociedad y debería ser encaminado y pues yo a través del curso enfatizo mucho en eso ¿verdad? le doy pongo en perspectiva lo que es el alto urbano y a qué debe ser dirigido ¿verdad? y entonces pues muy contento con eso van a estar participando de Santurce Ley el 8 y el 9 y el 10 ¿verdad? de agosto y también voy a estar yo también haciendo un mural también para el evento y estamos bien contentos el curso le ha dado servicio a la comunidad de Santa Rita ya ha hecho ya como 4 proyectos allí en la comunidad y hemos revitalizado ¿verdad? varios espacios que estaban abandonados y es algo que quiero seguir haciendo ¿verdad? dándole esa perspectiva que necesitan las nuevas generaciones y ayudando a las comunidades que podamos ayudar a través del curso así que tenemos a Sayas no por 365 días sino por 365 años vamos a estar viendo obras de él estamos bien contentos y contentas de tenerte aquí ha sido una experiencia bien chévere quiero que sepas que esta es tu casa muchas gracias Animalia va a estar